Deportes Para adjudicarse el título del certamen Después de que Francia ganara el campeonato del mundo Luka Modric fue el ganador del balón de oro Galardón que premia al mejor futbolista de la competencia Mientras que Mbappé fue elegido como el mejor futbolista joven El arquero de Bélgica Courtois conquistó el guante de oro Y finalmente Harry Kane fue el máximo goleador del mundial Y se quedó con la bota de oro Y con ofensiva de 14 imparables Los guerreros de Oaxaca consiguieron su primer barrido En el campeonato otoño 2018 Al ganar el tercer juego de la serie Con marcador final de 8 carreras por 3 A los haraperos de Saltillo Esto en el estadio Eduardo Vasconcelos Ángel Castro lanzó 6 entradas completas Pasando por los strikes a un total de 7 rivales El día de mañana la tropa bélica visita a los sultanes de Monterrey En punto de las 19.30 horas 6 jóvenes deportistas con discapacidad Fueron presentados a los medios informativos Como los integrantes del primer equipo oaxaqueño de tiro con arco En las instalaciones del club Arcus Encabezados por Eder Ayala Y con el apoyo del club que les facilita las instalaciones Y el material deportivo Testigo importante de la presentación De esta nueva opción deportiva sobre silla de ruedas Fue el maestro Gabriel Vera Franco Entrenador de los deportistas con discapacidad de la UNAM Y la única mujer en el equipo Mitzi Hernández Escuchemos sus opiniones Creo que es muy importante a nivel nacional Porque es necesario dar la inclusión a las personas con discapacidad En los diferentes deportes Y que mejor en el deporte que es la pasión de nosotros Entonces el poder abrir un equipo de tiradores en silla de ruedas Pues abre muchas posibilidades Para los compañeros que quieran practicar algo diferente Es la información deportiva Les recuerdo que mi nombre es Gerardo Vale Que tenga una excelente tarde Y tenemos una cita de la mañana en el Noticiero Matutí Deportes